Le cuento que en el seno de la Iglesia Católica se está dando una interesante guerrita interna que tiene como protagonista dos obispos. El obispo Osoria, de aquí de Santo Domingo, y el obispo Masalle, de la diócesis de Baní. Todo viene a cuenta porque hace ya un mes y pico, casi dos meses, murió el ingeniero Nino, un hermano del obispo Osoria. Y de ese obispo, de ese ingeniero, llegó un informe al Vaticano diciendo que ese ingeniero, hermano del obispo Osoria, se había enriquecido al amparo de la Iglesia, haciendo contrata vía el tráfico de influencia de la Iglesia y su hermano. Eso llegó al Vaticano. Entonces, eso no se sabía, pero Nino murió en estos días. Y su hermano, el obispo Osoria, en la misa de despedida, de cuerpo presente, hizo una filípica en la homilía, defendiendo la conducta moral y profesional de su hermano y condenado a la mala lengua que lo chismearon a su hermano y a él y que ese informe hubiera llegado al Vaticano. Pero eso no trascendió. Pero alguien interesado en eso tomó ese discurso grabado y lo ha ido colocando en diferentes medios. Y entonces la gente se pregunta, ¿qué es lo que está pasando con este hombre? Y entonces, no, que le hicieron un informe de un hermano de él, del que murió, y lo mandaron al Vaticano. Se le atribuye que fue Masaya el que mandó el informe. Entonces, ahí está la guerrita entre dos figuras importantes de la iglesia que se están tirando las cajas y los cajones. Nosotros esta mañana, en el programa Hoy Miso, la Super 7, tocamos el tema y la llamada que se produjeron no fueron una ni dos. Porque el litigio diario, en su edición de ayer lunes, trajo la información y la trajo en primera. Mira, ya el doctor Julito Jacín, en su programa, la revista 110, se había referido al caso y eso está al rojo vivo en la iglesia. Bueno, la verdad es que nunca se había visto, porque en uno que otro momento se habían visto enfrentamientos en la jerarquía eclesiástica, pero nunca a esos niveles. Pero esa guerrita, esa guerrita soterrada, viene de hace mucho, de una vez que el padre Masaya fue a un programa y dijo que la iglesia carecía de un liderazgo fuerte, que después que el cardenal se fue, la iglesia había caído en malas manos. Ay, mamá, sí. Y entonces, desde ahí viene eso. Masaya demintió eso, que eso él no quiso decir, lo que se le atribuye. Y que ciertamente la figura del cardenal López Rodríguez es inigualable. Parece un partido político eso. Esos son políticos, que es obispo. Así es, así es. Don Freddy, rápidamente, mire, yo quiero, a propósito de una declaración. David se hizo el loco y no prendió el aire. Sí, sí, sí. ¿Me entiendes sudando aquí? Sí. A propósito de su primer comentario, de lo que ha desarrollado el presidente Luis Abinader, que estuvo inaugurando unas obras, unas viviendas. Yo quiero leer esto rápidamente. El desarrollo económico de un país, entre otros elementos, está estrechamente relacionado con la importancia de contar con infraestructura de calidad para poder competir en el mercado internacional y tener la capacidad de mover sus productos de manera eficiente y ágil. Con relación a la infraestructura vial, República Dominicana parece posicionarse en una ruta certera en las inversiones que ha hecho en los últimos años. Y ahí habla hasta el 2020. Ese reportaje que se publicó en el periódico El Dinero. Bueno, históricamente, la República Dominicana ha invertido un 4.5% del PIB en infraestructura. En infraestructura. Evidentemente, un instrumento que... Yo pienso que más, porque si usted le suma la parte que dedica educación a infraestructura. Y la parte que dedican otros. Con Danilo Medina, con Danilo Medina bajó a 3%. Pero seguía siendo una inversión interesante. Qué bueno, qué bueno. ¿Usted sabe cuánto está ahora? 1.6%. Bueno. Demasiado bajo. En el suelo. Hay que invertir más. Mire, se nos queda un tema que se lo preguntemos para mañana. El caso del puente Duarte, que se terminó de remodelar, de reparar, y está peor. Y ya Obras Públicas está interviniendo otra vez y sometiendo a los ingenieros responsables de la chapuza que hicieron. Qué barbaridad. No terminó el tiempo. Don Freddy. Señores, gracias por su atención. Hasta mañana. Gracias por ver el video.